Música Muy buenas gente, bienvenidos a esta nueva teoría barra fanfic de que habría pasado si Marcel no moría Advierto que este video tendrá spoilers Bueno, fuera de las murallas, cuatro niños, Reiner, Pertor, Marcel y Annie estarían hablando y discutiendo Marcel está a punto de hablar con Reiner sobre la verdad de por qué fue elegido como el titán acorazado Pero antes de eso empieza a salir el sol y de la tierra sale un titán misterioso Reiner debido a que no está con el trauma de conciencia ni nada de eso rápidamente reacciona Coge una navaja, se corta el dedo y se transforma en el titán acorazado matando a ese extraño titán que intentó comérselo Y al ver que ya es de día tenían que irse lo más rápido posible Por lo que Marcel se convierte en titán, van lo más rápido posible y llegan a las murallas temprano Y cuando digo temprano me refiero a que llegaron cuando Eren estaba con mi casa a salvo más dentro de la muralla Entonces, ahí pondrían a Bertolt, Bertolt se transformaría en el titán colosal y con una patada destruiría el muro Después de destruirlo, un extraño titán aparecería, extremadamente ignoraría a Bertolt Pero antes de que quiera darse cuenta, Marcel llegaría a su rescate Luego, Annie como titán llamaría a otros titanes Una de las rocas impacta con la casa de los Jaeger Grisha logra salvarse, pero Carla está aplastada Grisha, después de salir malherido, está a punto de transformarse en titán para salvar a Carla Le da algo de miedo, pero entonces aparecería el titán sonriente Grisha lo reconocería y quedaría en shock De alguna extraña manera verían a un extraño titán moviéndose por encima de la muralla ¿Cómo llegó ahí? ese titán dirían Mientras que cuando el titán sonriente está a punto de agarrar a Grisha Hannes salva a Grisha como un cambio, un favor A lo que Grisha empieza a llorar y decirle ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué no salvaste a Carla? Y empieza a delirar, a decir cosas sin sentido Cuando el extraño titán se acerca a la muralla, algo sale volando Eso algo empieza a tener un destello y del destello sale el titán acorazado El cual destruye la otra puerta Eren y Mikasa, dentro de la muralla Observan a un montón de refugiados salir y se preguntan ¿Qué está pasando? Luego ven al titán acorazado destruir la puerta Aún con la puerta destruida, un montón de refugiados se ve obligado a salir Aunque no lleven a ningún lado, tenían que llegar al barco y avanzar hacia la siguiente muralla Los refugiados lograron ser Grisha Yegar, Almin, Arlet, Hannes y Unpe Y una pequeña parte de los habitantes del distrito Schengen, China Para el año 846, Rainer, Bertolt, Annie y Marcel Gracias a la ayuda del mandíbula podrían desplazarse más rápido por las murallas Y llegarían a la capilla, solo para ver que el poder fue robado por alguien más Ese año también ocurre la fallida reconquista a la muralla Maria Rainer se alegra de la muerte de los demonios en lo que él dice Marcel simplemente siente una gran lástima y cargo de conciencia En el 847, Marcel propone regresar a Mare Diciéndoles que alguien se robó el poder antes que ellos Ya que para este año habrían descubrido todo El falso rey, la mal, la monarquía, lo que hizo el cambio de apellido en el rey Fried La cuestión de los Ackerman, todo Y propone abandonar estos campos de tierra y cultivo que simplemente dan tortura Rainer dice que sí Pero también Rainer sabe que esto sería un fracaso Y sabe lo que le ocurre a los fracasos Y dice que se queden un año más Un año más y entonces se van Ese año Eren, Mikasa y Armin se unen al ejército En el año 848 hay una pequeña simulación En la cual los... El grupo de reclutas 104 Que recuerda, son reclutas en su primer año Van a hacer la simulación Pero en medio de la simulación aparece el titán colosal Así que todos los reclutas, los refugiados Y de hecho, algo bueno en esta teoría Es que para, como era una simulación Todos los residentes de aquel distrito Tross Se fueron obligados a evacuar adentro Por lo que Rainer dijo que se irían Pero primero tenían que enviar un recuerdo y ver qué pasa Mientras que Marcel no quería hacer sufrir Así que esa era la solución Mientras había una simulación destruir la muralla Además que en esta versión Rainer, Bertolt, Annie y Marcel No se unieron al ejército Porque unirse al ejército fue idea de Rainer No de Marcel Unos jóvenes, Gunther, Petra, Earth y Auro Que en ese entonces están como recién graduados Se ven obligados a defender la muralla María Porque nunca falta aquel molesto Molesta persona que no le gustan las simulaciones Y ahora tienen que evacuar a esas personas Puede que sea todas las contramedidas Eren cree que ya está listo e intenta Se cola dentro de la evacuación E intenta matar a un titán Pero el tiro le sale mal La falsa monarquía se entera de lo ocurrido Armin le dijo a Eren que no vaya Pero no le hace caso Dentro de la evacuación Que esta vez acorde rápidamente Aparece un rayo y aparece Eren Entonces Rainer, Bertolt y Marcel Escuchen eso y ven Un titán cambiante Que va a ocurrir en la próxima Parte Si tienes alguna idea Escribela en los comentarios